Bueno gente, antes de nada deciros que esto no es un vídeo promocionado, ¿vale? Que lo que vais a ver es de mi bolsillo, yo metí ayer un euro y fui teniendo beneficio, fui teniendo beneficio abriendo cajas y vendiendo las cosas porque sacaba beneficio Y decidí abrir una caja de 250 euros, o sea, de 249, la caja Mewtwo Y vais a ver lo que sucede, os dejo con el vídeo, pero quería recalcar que esto no era un vídeo promocionado Que de la que Mewtwo se ha puesto en contacto conmigo para acabar el vídeo ni nada, sino que simplemente estaba grabando la reacción Porque sabía que algo tocho me iba a tocar o podía caerme en picado con todo Así que vamos a ver el vídeo, vamos a ver la reacción y voy a saber lo que me toca, flipante Hasta luego gente A ver, mira lo que tengo Voy para allá Vale Porto Por favor Dragon Lore O nada más, mira, escúchame Dale a la Mewtwo Nada más que te salga del Karambit Hacia la izquierda Risas No, risas El Poseidón de la derecha y los de abajo Pierdes Y a partir de los de arriba, según el estado, ganas más, ganas menos, no se sabe Aquí es la música épica Vamos No Nada más que estamos Ya No, no, quieto No, no, quieto ¿Dónde le doy? ¿Dónde le doy? ¿Para tener el inventario? A la cruz, a la cruz, a la cruz, a la cruz de la derecha ¿Aquí? Sí Por favor, vete a ganancias, vete a ganancias, vete a ganancias Vete a ganancias No te va a dejar, Bertrand O sí, no lo sé A ver ¿Puede? Sí ¡Si! ¡Té deja! ¡Oi! ¡Oisk! 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 ¿Es cierto... ¿Qué diénto? ¡Eraja! ¡Na! 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 ¡No te va a ganancias ¡Na! 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 Sí, 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 500 euros ¿A dónde? Mira, esto Esto 500 públicos, 500 euros Pero, ¿y eso qué es? ¿Un juego o qué? Un arma, del juego 545 euros Se puede vender en dinero real ¿Cómo se puede vender en dinero real? ¿Para el banco? ¿Sí? 500 euros ¡Hala, mételo al banco, hijo mío! ¡Qué año más bueno que se presenta, por Dios! ¡Qué susto me da! Se me ha asustado a mi madre, ¡podre mía! ¿Qué año más bueno? Si le puedes poner nombre a David Con el mío, que te he dicho yo la caja A ver, ¿por qué no me ponen A inventar el precio? Sí te lo pone, mira Dale click, porque no hay ninguna Vendiéndose, porque es única Vale Le ha ponido un proyecto Nuevo puto, que pojo ¿Quién sabe lo que tienes aquí? Venderla en Opskins Venderla ¿Venderla? Y sigues teniendo dinero, tío, es que tú ¿Eh? ¿En otra página? ¿En otra página? ¿Puedes tener un precio? Sí Un poquito menos A lo mejor 500 o 400 Vale, que lo abierto ¿Qué pasa? ¡Venderla en Medusa! ¡Venderla en Medusa! ¡Te pongo LOL! ¡Hombre, LOL! ¡Me acabas de arreglar el mes! ¿Una? ¿Cómo se llama? Medusa Augel Bae Medusa Augel Bae Medusa Eres un cabrón 545 euros Es la que le tocó en el video Aquel especial del Grefg en su primer opening Que flipo Y sigue teniendo dinero